Y va a ganar sobradamente Nery Brenes, atención al tiempo final del costarricense. Nery Brenes es, por mucho, el hombre más rápido en la historia de Costa Rica. Ha logrado marcas de 44.65 segundos en 400 metros planos y 20.20 en 200 metros. Además de muchísimos logros regionales, ha participado en dos olimpiadas y ganó el oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2012. Brenes fue solo uno de los nueve atletas que representaron a Costa Rica en Río 2016. También participamos en natación, voleibol de playa, judo, lanzamiento de martillo, mountain bike, triatlón y ciclismo de ruta. En total obtuvimos cero medallas. De hecho, Costa Rica tiene solo cuatro medallas olímpicas en toda su historia. Las primeras dos de ellas seguro las recuerdan muy bien. ¡Vamos Claudia! ¡Emoción! ¡Emoción Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia! Olimpiada tras olimpiada, al ver que ningún atleta local obtiene preseas, muchos costarricenses se repiten lo mismo. Por eso me pregunté cómo se compara un hombre promedio a un atleta olímpico o un atleta de alto rendimiento. Para averiguarlo decidí correr los 400 metros planos. Este soy yo. Un mae relativamente activo, saludable, pero no demasiado. Un legítimo fofisano. Ni mega fit, pero tampoco ha hecho leña. ¿Será que podría acercarme a Neri? Ya veremos. Cualquier persona de estas que tenga un trabajo, además de entrenar, y que no se dedique por completo y que no lucre a partir de esto, se puede considerar un grupo por edades o un age grupper. Un atleta de alto rendimiento, estamos hablando desde ya alguien que vive del deporte y que lo que hace durante el día es entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir, comer, entrenar. Un age grupper entrena ciertas capacidades físicas que no son tan intensas o tan voluminosas como las de un atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento entrena capacidades físicas que incluso pueden llegar a ser peligrosas. Hoy es el día de la prueba. 400 metros a todo lo que pueda dar la velocidad mía y a ver cómo se compara eso con Neri Brenes. Hay que desayunar, entonces Neri Pinto fue lo que se me ocurrió porque tiene proteína y muchos carbohidratos buenos. Entonces yo iría como hacer reconocimiento visual de la cancha, del lugar donde vas a correr o de la pista. No matarse al principio. El esfuerzo va a estar más o menos entre un minuto y medio, dos minutos. Entonces yo no pensaría en salir con todo. Enroute a 252, Florence, Jordel, Castillo. Enroute a 210, Desamparados, Curi, Laban, San Antonio, Desamparados. Ella es Mónica Castro, Moca. Hola. Entrenadora profesional. Mi entrenadora. No, Moca es corredora de trail y extratronista, vegana y modelo Coco Chanel. Y nada, ella trae consejos para mí para ver cómo nos va con esta corrida. ¿Cuál es el plan de acción? Lo que primero vamos a hacer es que va a correr un par de vueltas como para reconocer un poco la pista y después vamos a entrar con todo. La primera impresión de esta pista y de los 400 metros de competencia es que es bastante largo. Uno cree que 400 metros es nada, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Ahora sí, la segunda es... Con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solamente 29 segundos es más lerdo que Nery. Pero bueno, como se dan cuenta, y como les decíamos antes, 400 metros es una distancia bien grande. O sea, no cree que no. Y a veces el cuerpo no responde. Por más que la cabeza dice, madre, métale, démosle. Cuando ya por la mitad, yo decía, madre, no puede ser que me falte todavía media pista. En este tipo de pruebas es súper difícil, inclusive una milésima. Entonces es realmente un esfuerzo físico muy grande. Mejorar cualquier cantidad, cualquier incremento. Es demasiado trabajo, meses, años de trabajo. Exacto. Mejorar las marcas. Y llegar a las Olimpiadas ya es el logro. Es un súper logro. Es un súper logro. Porque quiere decir que ha superado mucha gente, miles de personas, para llegar hasta un escenario. Con los mejores del mundo, inclusive. Exacto. Es un escenario de ese tipo. Pero muy chiva para mí poder comparar, digamos, lo que hace esta gente. Y no puedo imaginar en todo lo que es correr estos 30 segundos más rápido. O sea, van volando, mano. Claro. Nada, pues esa era la muestra. Hombre promedio versus Nery. Hombre promedio en la calle. Y Nery en los lugares más altos del atletismo mundial. Gracias, Moca. Listo. Entonces sí, competir a nivel olímpico es una proeza física y mental que requiere años de esfuerzo, dedicación y sacrificios. Ellos lo hacen ver fácil. Pero créanme que en realidad no lo es. Listo. 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 Listo.